Y yo le injuré que no iba a perderte En Yo Soy se presenta ¡John Bon Jovi! Yo soy John Bon Jovi Yo no vi las flores marchitar Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida, baby, no es como la vez Para aprender hay que caer Para ganar hay que perderlo Y yo le injuré que no iba a perderte Traté y traté de negar Y yo le injuré que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Y yo le injuré que no iba a perderte Y yo le injuré que no iba a perderte Y yo le injuré que no iba a perderte O Amor y yo, Amor y yo Nadie le hace amado No, 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 no... Y yo le injuré que no iba a perderte ¡Suscríbete!